Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la diarrea infecciosa. Bueno, sabemos que es diarrea, pero son movimientos de vientre con esas muy líquidas. Generalmente es causada la diarrea por infecciones gastrointestinales. Estas son causadas por virus, por bacterias o por parásitos también. Así son las infecciones gastrointestinales. Son provocadas por gérmenes o parásitos. Los gérmenes específicos que causan la diarrea van a variar de acuerdo a las regiones geográficas. También dependen del nivel de sanidad, el desarrollo socioeconómico y la higiene. Tiene que ver con la limpieza. Por ejemplo, en los países en desarrollo, con saludidad pobre, o donde las heces humanas se utilizan como fertilizantes. Bueno, parece extraño, ¿no? Pero en algunos cultivos aún prevalece esta práctica en algunas regiones. Bueno, y si no veamos ese tipo de cultivos que se riegan con líquido de drenaje. O sea, lo que llamamos aguas negras, que salen por las alcantarillas y van hasta el mar. En el trayecto, pues, algunas personas, algunos cultivadores, pues utilizan ese tipo de agua para regar sus plantíos. Claro, no es ético, claro. Sin embargo, pues se sigue practicando. Bien, es así como llegan muchas infecciones a las urbes a través de los vegetales, que no son honestos cultivadores si nos mandan este tipo de vegetales o de granos, lo que sea, ¿no? Que estén cultivando. El trayecto de la Ciudad de México hasta el mar, pues, es bastante largo. Imagínense. Es realmente un río, ¿eh? El de aguas negras. Un río. Profundo y muy ancho. Hasta llegar al mar. Bueno. Pasan muchas regiones del mundo, ¿no? También tienen sus ríos y canales de aguas negras. Incluso hay lugares rodeados de aguas negras que hasta parecen lugares muy románticos, ¿no? Pero ya estando uno ahí, el agua está sumamente apestosa, ¿no? Quiere decir que hay bastante bacteria, germen, suciedad. Bien. O sea, sí hay todavía contacto muy severo, ¿no? Muy pronunciado. De las heces humanas con los vegetales, ¿no? Sobre todo en el cultivo, en ese proceso. Entonces, hay diarrea, hay brotes de diarrea. Cuando la bacteria intestinal o los parásitos contaminan los cultivos, o agua potable, ya quedamos. El agua potable también a veces no es potable. En algunas regiones, en algunos lugares urbanizados, no es potable que tener cuidado. En los países desarrollados también, ¿no? Los brotes de diarrea están generalmente más asociados con el suministro de agua contaminada. O bien por el contacto personal en lugares como, por ejemplo, guarderías, hospitales, escuelas, o bien hay intoxicación alimenticia. Cuando las personas se enferman debido a alimentos contaminados, contaminados por bacterias, o que no han sido procesados o conservados debidamente, claro, pues, ahí es donde infectan los alimentos, los gérmenes. En general, las infecciones que causan diarrea son altamente contagiosas. La mayoría de los casos puede contagiarse a otras personas, mientras la persona infectada continúa con diarrea. En algunas infecciones puede continuar el contagio durante más tiempo. ¿Cómo se transmite? Ya vimos dónde está la fuente, ¿no? En donde prosperan los gérmenes. Donde hay mucho germen. O sea, hay calor y humedad principalmente, ¿no? Pero se transmiten a través de las manos sucias, ¿verdad? No se lavan las manos con suficiente frecuencia. Los niños menos andan jugando. A veces hay que estar muy al pendiente de que se laven sus manos antes y después. Bueno, después de ir al baño y antes de comer. Como rutina, ¿no? Obligada para no enfermarse. A veces ingerimos agua o alimentos contaminados, sobre todo cuando andamos de viaje, no estamos al pendiente de la fuente. Y es muy común tomar lo que llamamos aguas frescas, ¿no? Agua de fruta con... Endulzada, con azúcar, con hielo, ¿no? Se ve muy bien en los vitroleros. Se ve muy atractiva. Pero realmente... ¿Sabemos o conocemos el origen de esa agua? Puede ser de la llave. O esa agua que está preparada, ayer no se vendió. No la tiraron. Ahora la van a vender. Pues ya, está muy contaminada, ¿no? Es agua que... Vemos que está fresca, pero... También el hielo, luego lo avientan en el suelo, de ahí lo recogen. Pasa primero el hielo y después salen en el negocio. Mientras está ahí en... Se ha visto, ¿no? Se ve. Afuera de la cortina, ya después lo meten. Pero ya no enjuagan el hielo. Y aunque lo enjuaguen, pues ya está todo contaminado. A través de algunos animales también se... Se transmiten las infecciones. Bueno. Sin... El afecto que se le tiene a los animales es mucho. Entonces se acaricia un animal y... Se deja uno lamer por el animal. Las manos, a veces la cara, a veces hasta la boca. Hay que recordar que el animal... Pues no usa papel higiénico para... Cuando le pone sus heces y por lo tanto... Muchas de las veces... Su lengua es... El papel higiénico que utiliza. Pero bueno... Es vector de muchas infecciones. De muchos... Gusanos intestinales también que... Pues a través de esta... Tierra, entre comillas... Muestra de afecto, pues llega al ser humano. Y de ahí a la familia, ¿no? Que luego... Le damos un beso a un bebé. Cuando primero... La mascota nos dio a nosotros... El lengüetazo. Hay que tener cuidado. Que luego contagiamos a otros. Bueno... Entonces, pues habrá que ser prudentes... Incluso... En casa, con... Los juguetes... Las camitas de cambio de pañales... Las superficies de los cuartos de baño... Incluso... Las manos de la persona que prepara la comida. A veces no es el ama de casa. A saber si... Pues... Se higienice bien sus manos. A través de los juguetes se puede... Porque a veces los juguetes los agarran las mascotas también. O se los prestan a los amiguitos. Pues los... Niños son muy sociales, ¿no? Comidan todo. O incluso se... Comidan... No sé... Una torta, un sándwich. Lo que lleva de... De almuerzo. Que comen el requereo. Pues todos les dan la mordida. A todos los niñitos. Si alguno tiene diarrea. Pues ya les dio a todos. Efectivamente. Hay que tener cuidado para... No contraer la infección. Cuando se toca una superficie contaminada. Ya platicamos, ¿no? El inodoro. O un juguete. O poner las manos en su boca. Los niños aún no tienen muy bien desarrollado el táctil. Por lo tanto... Por eso todos se llevan a la boca. Se les queda la costumbre. Cuando son más chiquititos, pues... Hacen eso. Y habrá que tener cuidado. Pero ya cuando van a la escuela. Se quedan con el hábito de todo llevarse a la boca. Para... Percibir la textura. La dureza del material. No sé. Entonces habrá que estar pendiente de que no... Se lleven una infección. Porque en cada... En cada ocasión que tocan su boca. Sus ojos. Su nariz. Pues están... Realmente inoculando la infección. Bien. Una causa común de las diarreas es la gastroenteritis viral. Lo que conocemos como virus estomacal. Y pues causa náusea. Y lo que estamos platicando causa diarrea. Hay varios virus que pueden causar gastroenteritis. Y eso puede ocurrir en la casa, en la escuela, en la guardería. Es altamente contagiosa la gastroenteritis. O sea, una inflamación muy severa del estómago. Del tubo digestivo. Y bueno, diarrea, náusea, vómito. Todo lo que acarrea este tipo de infección hasta que no se controla. Hay que utilizar las plantas. Son muy generosas para esto. Ahora, en los menores. Los niños, las niñas afectados. Especialmente los infantes. Pues si no toman suficiente líquido. Pueden deshidratarse. Entonces, cuando haya diarrea. Tiene uno que tener cuidado de hacer una formulación con plantas. O bien, si no se tiene esta cultura de derbolaria. Pues sí, darle agua. Suficiente. Para que no se vaya a deshidratar. Porque es peligroso. Puede incluso hasta ser mortal. Pero cuando utilizamos nuestra herbolaria. Pues. Se prepara el cocimiento. Se hierve. Bueno. Eso es muy importante. Pero sí se recomienda que donde no se tenga confianza en el agua. Se adquiera agua de botella. ¿Verdad? Agua purificada. Agua de manantial. Que esté uno seguro de que no. Va a ir tan bien. Algún germen, ¿no? Porque hay germenes que aguantan el cloro, ¿eh? Por si no lo sabía. Vamos a platicar de eso también. Entonces, en lugares donde están clorando agua. Pues hay que tomar en cuenta que no es tan potable. No es libre de gérmenes. Por eso a veces hay que adquirirla. Ni modo. Bueno. Hay infecciones también por rotavirus. Es una causa frecuente de gastroenteritis viral en los niños, en las niñas. Eso causa una diarrea explosiva, ¿no? Muy acuosa. Con espuma. También hay este... Esa situación que la diarrea también puede aparecer en invierno cuando hace frío. O en los meses tempranos de la primavera, antes de que llegue la primavera. Y decimos especialmente en los centros para el cuidado de los niños, en los hospitales, en fin. Donde se agrupa gente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sobre todo para ir trabajando en la higiene, en los hábitos, en el estilo de vida. Porque si hay diferentes grupos de bacterias y parásitos que pueden causar gastroenteritis y por lo tanto diarrea. Algunas bacterias, vamos a nombrar algunas que hace falta conocer. La bacteria Escherichia coli. Se encontraba a través del agua. O alimentos contaminados. Por ejemplo, si comemos hamburguesas. A veces las comemos en un lugar con carencia de agua corriente. Bueno, ni agua tienen, ¿no? Los carritos de hamburguesas ni agua tienen. Bueno, puede estar poco cocinada. Hay que exigir siempre que esté bien cocinada. Está ahí al pendiente. Luego se les junta la gente y pues ya ni cocinan bien la carne. O bien la persona puede infectarse por frutas sin lavar. Que ha estado en contacto con heces de los animales. A veces la persona dice, no, pero la agua detrás del súper está limpio. No, ha hecho ese fruto un largo recorrido, ¿no? Desde el campo donde fue cortado. Bueno, si no se lavó desde allá, pues hay que tomar en cuenta que hay animales silvestres o aves que pudieran tener algún germen. Y luego, pues, el contacto con las manos de la gente. Y luego, aparte, hay ese tipo de cultura incorrecta, pienso yo. Sin ánimos de criticar. Que la gente manosea mucho la fruta. La aplasta, la soba y le hace muchas cosas con sus manos. Dice que para ver si ya está madura o si le falta o si le apetece. No, pues ya untaron ahí el sudor. Y si no se lavó las manos, imagínense. Hay que lavarla antes de que se ponga en el frutero. Porque sí está muy manoseada a veces la fruta. Pero bueno, estamos platicando de eso. No está de más que tomemos algunas medidas, ¿no? De prudencia. Que no se ponga la fruta. A veces le decimos al menor. No se ha lavado. Ve y enjuágala, lávala bien. Pero no, no lo hace porque siempre anda con la prisa de andar. Pues en su juego, no en su mundo. Mejor desde antes de poner en el frutero. Hay que lavarla y a la vez otra enjuagadita más después. Pues también hay la bacteria, la salmonella. La que produce la salmonellosis. Salmonella. Esa se encuentra principalmente en el pollo más cocinado. No bien cocido, ¿no? Hay que ver que esté cocido hasta el hueso. Que a veces estoy hasta el hueso sanguinolento. Y decimos, no, así me gusta. Hay que tener cuidado porque la bacteria resiste bastante. Y hay que estar cocinando bien los alimentos. En los huevos también. Que a veces vienen cascados, decimos. O sea, vienen con una pequeña abertura, ¿no? Un golpe que hace que tengan ese tipo de grieta, ¿no? Bueno, por ahí se cuelan las bacterias, ¿eh? Si vienen desde otro lugar. O no importa, pues incuban rápido, pues están en todas partes. Entonces penetra del huevo. Si es que está cascado. Y pues ya tenemos ahí un alimento que de inicio ya está contaminado. Por la bacteria salmonella o pueden ser otras. Y así, pues hay varias bacterias, ¿no? No acabamos de mencionarlas. Pero sí, vamos a dar los síntomas para estar al pendiente, ¿no? Aparte de la diarrea puede aparecer fiebre. La persona pierde el apetito. Náusea, vómito también. Pérdida de peso. La persona se puede deshidratar, ¿eh? Acuérdense que es peligroso. Eso hay que evitar a toda costa. Sobre todo en los menores, en la gente de edad. Algunas medidas higiénicas. Es lo que vamos a platicar. Pero tenemos que platicar de soluciones. ¿Verdad? De cómo resolver de inmediato. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a platicar acerca de cómo podemos prevenir la diarrea. Siempre es una idea mejor. Pues un tratamiento precoz. ¿Cómo es esto? Pues hay que prevenir. Antes de atender, pues es mejor evitar evadir. Porque después se... Pues la persona se debilita mucho. Se agota. Se fatiga. Puede ser peligroso que tenga diarrea. Bien, hay que tomar algunas medidas. Por ejemplo, asegurarse de que los niños o niñas se laven las manos. Bien y frecuentemente. Sin supervisión, pues nada más se lavan las puntitas de los dedos. Pero si está uno ahí al pendiente, pues que se laven bien, ¿no? Completo. Porque muchas de las veces, pues nada más las puras puntitas de los dedos. Porque pues andan en su asunto, ¿no? En sus juegos. Hay que entonces lavarse las manos en la forma más efectiva. Bueno, hasta los adultos a veces no nos las lavamos bien. Imagínense. Bueno. Las manos sucias entonces transportan gérmenes infectados. O sea, cuando los niños se comen las uñas. Un hábito que pues causa mucha infección. Se chupan el dedo. Se meten cualquier parte de sus manos en la boca. Se están mordisqueando. Bueno, hay que evitarlo. Hay que mantener la superficie de los baños. Limpia, ¿no? Para prevenir el contagio con gérmenes infecciosos. Reiteramos. Hay que lavar las frutas, los vegetales cuidadosamente antes de comerlos. Pues ya que los alimentos y el agua también pueden transportar gérmenes infecciosos. Hay que lavar los mostradores donde se preparan los alimentos. La mesa, ¿no? Los utensilios de cocinar cuidadosamente. Sobre todo después de que hayan estado en contacto con carne. Especialmente si ha preparado algún guiso con aves de corral. O sea, con pollo. Con pavo. Sí, porque fácilmente se descompone. Hay que refrigerar las carnes con mayor rapidez posible. En cuanto las traiga del supermercado y cocínelas hasta que ya no estén rosadas. O sea, que queden bien cociditas. Después de las comidas inmediatamente, pues habrá que refrigerar las porciones que no se haya comido. Para que no se descompongan. Es muy importante cuando uno va al campo. A veces pues todo le parece fantástico, ¿verdad? Sorprendente. Y así es, definitivamente. Pero hoy en día se recomienda nunca beber de riachuelos. De lagos, de ríos. Pues sí, solamente que esté certificado por las autoridades locales de que puede beberse el agua. Pero no hay quien haga eso. Mejor no tomarlo. Hay que tomar mejor este agua purificada, embotellada. Lo mejor. Ahora hay que tener cuidado con las comidas preparadas para llevar. Incluso las que preparan en los supermercados. A veces no hay supervisión por parte de las autoridades sanitarias. Y la verdad, pues hacen lo que quieren, ¿no? Generalmente, ese tipo de estrategia comercial, que llaman marketing, pues es cuando el alimento que está exhibido se le tiene que dar desplazamiento. A veces están en sus últimos días de caducidad y mejor lo preparan para que se vaya más rápido. Eso no conviene. También es importante. Muchas personas no ponen atención a esto. No ponemos atención más bien. No hay que lavar las jaulas o los comederos de los animales en el fregadero donde se prepara la comida de la familia. Eso sí no hay que hacerlo. Tienen que tener su propia... su propia tarja, su propio lugar donde se lavan sus cosas de los animales. Exactamente. Que no coman con las personas. Que muchas gentes de buen corazón, pero poco prudente la decisión, los pueden acomer incluso con ellos en la mesa. Hay que tener cuidado. La verdad, sí, las infecciones son muy severas para la familia. Bueno, ¿qué pasa si la persona ya tiene mucho tiempo con, bueno, varios días con diarrea muy severa? Pues se puede deshidratar. Entonces hay que buscar que cese rápido la infección. ¿Qué se nota cuando la persona ya está deshidratada o el menor o el infante? Su boca seca o pegajosa. Escas lágrimas cuando llora. Tus ojos están hundidos. La fontanera, lo que llamamos mollera. La parte de arriba de la cabeza parece hundida en los bebés. Falta de orina o muy poca orina de color amarillo oscuro. Su piel se muestra seca y fría. Bueno, es parte de observar cuando alguien se está deshidratando y puede ser peligroso. Vamos a utilizar, vamos a hacer nuestra fórmula, plantas efectivas, ¿no? Que toman en consideración lo que necesitamos como acciones terapéuticas. Necesitamos plantas antimotílicas, por supuesto, antisépticas, para evitar la infección. Es una infección. Estamos hablando de diarrea infecciosa. Pero también puede ser por lombrices intestinales. Así que hay que agregar plantas vermífugas. Tónicos, ¿verdad? Para restablecer el orden. El orden intestinal. Que no haya cólico dolor. Diarrea y todo eso que estamos platicando el día de hoy. Una planta que se destaca bastante es la marmamonte. Cuidado, esta planta es estupenda. La utilizamos porque tiene musílagos, tiene astringentes. Bueno, tiene plantas que definitivamente coadyuvan prontamente para que la diarrea de manera natural, ¿no? Atendiendo las causas, pues se suspenda, ¿no? Se detenga. Recuperemos nosotros la salud intestinal prontamente. Está con nosotros Vero que nos platique para qué más nos va a servir esta planta. Qué otros atributos tiene. Vero, adelante. Te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues esta planta es una malvamonte, uno de los mejores antibióticos que tenemos en la herbolaria. Y bueno, así como usted tiene antibióticos, que bueno, las personas que llegan a tener, pues muchos medicamentos en su casa, pues deberían de tener esta planta. Esta planta, pues no va a barrer con la flora intestinal, sino todo lo contrario, va a ayudar a mejorar todo el sistema digestivo. Entonces, esto debería de estar siempre en casa para atender, pues, muchos tipos de infecciones, infecciones estomacales y demás. Entonces, se ha demostrado que esta planta malvamonte, pues, se utiliza bastante bien para atender infecciones. Por ejemplo, cuando se tiene estafilococos, sabemos que hay más de 30 tipos de este tipo de bacterias y el más común que es el estafilococos aureus, que bueno, pues puede ocasionar, pues, muchas afecciones en todo nuestro cuerpo. Y bueno, pues incluyendo infecciones en la piel, se puede estar también infecciones en los huesos, en el revestimiento interno que están en las cámaras y las válvulas del corazón. También se puede dar en las personas que tienen neumonía y bueno, demás afecciones que se pueden tener ya en el organismo. En muchas personas, bueno, pues, se pueden tener este tipo de infecciones por estafilococos en la piel, en la nariz. Este tipo de infección, pues, no puede ocasionar algún problema en algunas personas aún teniéndolo. Pero si se cortan o se tienen alguna herida en la piel, pues, es cuando empieza a entrar en contacto y puede causar, bueno, pues, ya infecciones ya graves. Bueno, pues, se puede propagar de persona a persona. Se puede tener también este tipo de bacterias en muchos objetos. Por ejemplo, puede estar en las toallas, puede estar en la ropa, en las manijas de las puertas, en el control remoto. Bueno, que todas las personas, pues, agarran el mismo control. Entonces, hay que estar siempre haciendo una asepsia para que, bueno, pues, no se tenga ese tipo de infecciones y, bueno, pues, no se esté manipulando de persona a persona y que se pueda ir, pues, propagando este tipo de infecciones. Y hay muchas personas que pueden, pues, tener o que pueden estar más susceptibles a este tipo de infecciones por estafilococos. Por ejemplo, en las personas que tienen enfermedades crónicas cuando se tiene diabetes, cuando se tiene cáncer, enfermedades pulmonares, en personas que tienen su sistema inmunológico, pues, muy debilitado, por ejemplo, en las personas con VIH y SIDA, personas con diabetes, vuelvo a, bueno, aquí a hacer hincapié porque este tipo de personas, bueno, por lo regular, pues, tienen infecciones recurrentes, las diarreas, que es una de ellas, infecciones también en la piel, personas que están en diálisis, y, bueno, pues, entran en contacto de persona a persona y, bueno, pues, se pueden, pues, infectar con este tipo de bacterias. Las personas que llegan a tener ya, pues, infecciones, ¿cómo se van a poder dar cuenta? Cuando se tiene una infección en la piel por estafilococos, primeramente se va a ver granos o forúnculos, puede estar enrojecido, se puede inflamar y, bueno, además también causan dolor. Hay personas que se llegan a tener también celulitis, esto también se puede causar por estafilococos y, bueno, pues, esta parte de la piel se siente muy caliente ya cuando se está infectado por estafilococos. Las personas que tienen infecciones en los huesos por esta bacteria, bueno, pues, primeramente, pues, va a causar dolor, hinchazón, el calor y el enrojecimiento también en el área que ya está infectada. Las personas que se intoxican por alimentos que generalmente, pues, va a causar náuseas, vómitos, también, pues, diarreas y, pues, siempre van a tener fiebre en la mayoría de las ocasiones y, bueno, además de que van a ir perdiendo demasiado líquidos que pueden inclusive también deshidratarse, entonces, deben de tratarse inmediatamente con esta planta que es malvamonte. En las personas que llegan a tener también neumonía, pues, la fiebre, pues, siempre va a ser muy alta, pueden tener escalofríos y tos que no mejora, entonces, bueno, también se puede hacer el uso de esta planta en este tipo de infecciones y ya en otro tipo de afecciones como el síndrome de shock tóxico que causa también, pues, esta fiebre alta, la presión, pues, empieza a bajar repentinamente, se tiene vómitos, se puede tener diarreas, confusión y, bueno, pues, es muy posible que se tenga también una erupción, por ejemplo, como una quemadura solar en alguna parte del cuerpo y esto, pues, puede ocasionar, pues, este tipo de síntomas cuando ya se tiene esta infección en la sangre que, bueno, pues, se ve esta sepsis, ¿verdad?, este tipo de infecciones que puede ocasionar inclusive también hasta la muerte, entonces, en este tipo de afecciones podemos tratarlo, de verdad, que es una de las plantas del malvamonte que tenemos en la herbolaria de las mejores que se pueden utilizar para tener este tipo de bacterias y que, bueno, le vuelvo a comentar, hay que tenerlo siempre en el botiquín porque uno no sabe cuando se tiene alguna infección o que podamos tener, pues, este tipo de bacterias que pueden ocasionar todo este tipo de afecciones, de síntomas y, bueno, podemos hacer el uso de esta planta que es malvamonte. En los niños que es muy recurrente una infección en la piel como es el impético, también podemos utilizarlo de forma externa, hay que hacer fomentos. Este tipo de infección en la piel es causada también por estafilococos y, bueno, pues, ¿cómo se va a dar cuenta? Pues, en los primeros síntomas del niño que llega a tener este tipo de infecciones, pues, empiezan a tener llagas rojizas, haga de cuenta que es como una espinilla que está rodeada de piel enrojecida, pero cuando se va cauterizando, pues, se va haciendo una costa gruesa de color blanquecina o color café, más o menos, y entonces, en este tipo de infecciones hay que utilizar esta planta, de verdad que les va a ayudar bastante, se debe de tomar y también ponerlo en fomentos para tratar este tipo de infecciones como es el impétigo rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos aquí atentos, listos para elaborar sus fórmulas. Le recordamos que si usted necesita alguna fórmula, usted nos la solicita, nosotros la elaboramos, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviársela. Una vez que ya la elaboramos, habrá que enviarla rápido. Con el correo electrónico, pues, de inmediato la ponemos lista para que ya usted pueda conocer su fórmula, pueda adquirir su fórmula si lo desea y rápidamente inicie el tratamiento, no sea, pues, tardado, no era hacerlo. Nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, la que elaboramos en el transcurso del programa, para que ahí usted pueda encontrarla disponible. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula, que requiera alguna, pues, puede enviar a través de la página la fórmula al correo electrónico de esa persona. Asimismo, si usted desea adquirir su fórmula, directamente la atiende en línea o para otra persona, igual, lo puede hacer a través del sistema de tienda en línea para que le llegue a su casa directamente o llegue a la casa de la persona a la cual está usted enviando esa fórmula. Le llega rápido, así puede iniciar el tratamiento de forma inmediata. Bien, nuestra página para que la visite, recuerde, anotamos www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puede usted comunicarse con nosotros a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook, el ángel de tu salud en México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores, tienda en Villa Nicolás Romero, Estado de México, calle Niña Cero y sin número, entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes. Para mayor referencia está cerca de Télix frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo en Ciudad Nicolás Romero, Estado de México. El teléfono lo anotamos 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 tienda autorizada en Ecatepec, en Avenida Vía Moreros número 46 en San Cristóbal de Ecatepec frente a laboratorios Salud Digna y frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Moreros, Estado de México. Anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a unas cuadras de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel Anotamos el número telefónico para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En la Ciudad de México en La Villa calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de La Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica Anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Tiene el pasaje Catedral Ciudad de México también en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador Centro Histórico Ciudad de México atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 En Naucalpan Estado de México tiene autorizada en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Cristóbal no en San Bartolo en Naucalpan corregimos repito nuevamente en la avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo en San Bartolo en Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos Anotamos el número telefónico para informes 55 53 57 24 74 son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra formulación es principalmente para diarrea infecciosa describimos el padecimiento son movimientos de vientre con heces muy líquidas dolores de estómago seguidos por diarrea fiebre pérdida del apetito náusea pérdida de peso también deshidratación en los casos de gastroenteritis viral los niños y niñas desarrollan fiebre y vómitos primero seguido por diarrea vómitos continuos o hay rechazo a tomar líquidos dolor de abdomen bastante severo diarrea que contiene sangre o moco boca seca o pegajosa escasas lágrimas cuando llora ojos hundidos bueno si ya son signos de deshidratación a consecuencia de la misma situación tener diarrea infecciosa hagamos la formulación entonces lleva lo siguiente malvamonte paraca rosa de castilla repito rosa de castilla cedrón verbena hierba del negro menciono otra vez malvamonte paraca rosa de castilla cedrón verbena hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se tiene que estar tomando como agua de uso hay que rehidratar el organismo actúa como un suero y a la vez pues está atendiendo la infección en cápsulas carbón vegetal activado aspartato con complejo B bromelina con papaina probióticos con vitamina B6 menciono de nuevo carbón vegetal activado aspartato con complejo B bromelina con papaina probióticos con vitamina B6 una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento no se lo olvide ahora vamos a utilizar el suplemento adicional del día que se puede tomar solo o bien como coadyuvante de esta formulación elixir que contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 repito calcio de coral ortiga y vitamina D3 elixir clave 18-11 no se lo olvide 18-11 la clave se toma un vasito dosificador al levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse diariamente no se lo olvide vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos están llevando vía telefónica iniciamos nos hacemos con gusto buenos días ¿con quién hablo? con Vanessa Escutia Salinas bien Vanessa a tus órdenes te escucho lo que pasa es que el 15 de noviembre a mí me me quitaron los ovarios por tumores y a la fecha pues la hemorragia no se ha detenido pero hace un mes me detectaron cáncer en el tracto urinario y la vejiga y ahorita pues lo que no bueno lo que me preocupa un poco más es la hemorragia que no ha cesado ¿qué más? pues me estuvieron recetando todo este tiempo hormonas subí de peso ahorita lo que tengo es este estoy muy amarilla estoy amarilla con la presión muy baja casi no como pues deshidratación también sí ¿qué edad tienes? 31 años 31 ¿cuánto pesas actualmente? 78 78 ¿tu estatura? 1 a 50 1 a 50 bueno entonces pues vamos a atenderte ¿no? sí entonces vamos a hacer la fórmula bueno entonces vamos a comenzar con lo siguiente utilizamos bolsa del pastor esta sería la primera ¿no? vas a utilizar tormentilla salsa parrilla negra chuchu pastle raíz del manso también suelda con suelda a ver suelda con suelda ahora sí esa es tu fórmula de excelente bolsa del pastor tormentilla salsa parrilla negra chuchu pastle raíz del manso suelda con suelda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso vamos con suplementos ahora DHA con vitamina E y lama roja con vitamina B1 utilizamos licopeno coenzima Q10 fue lo siguiente DHA con vitamina E y lama roja con vitamina B1 licopeno coenzima Q10 una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona con quien hablo bueno con Patricia bien Patricia adelante te escucho si pues mire el problema son tiroides que problema tienes con la tiroides varios nódulos en tiroides ah nódulos me duele mucho la cabeza el cuello todas las articulaciones los músculos el dolor de cabeza a veces como tipo migraña si que más que me zona en todo el cuerpo si mala memoria estreñimiento y a veces baja a veces me baja la presencia a veces sube si se altera y prediabética 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 si que edad tienes hambre que edad tienes 50 años 50 cuánto pesas 98 98 kilos si y tu estatura 1.50 1.50 bueno hay que buscar tu tratamiento vamos a ver anotamos entonces vamos a hacer la fórmula ya utilizamos hierba de la golondrina raíz de china raíz de china raíz de china raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos entonces procedemos utilizamos lo siguiente hongo linci crisantelo flor cónica con serina jalea real liofilizada fue así hongo linci crisantelo flor cónica con serina jalea real liofilizada bien una de cada una de estas plantas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona con quien hablo bueno si te escucho adelante con quien hablo doctor que amable mire si adelante quien habla juan hernández mayer si adelante ahora si te escucho para que es la fórmula tengo 75 años si este mido unos 63 si peso este peso 64 kilos si que te sucede este mire tengo el dolor de rodillas y de cadera si ya uso el bastón pero si ahora con el bastón no puedo caminar más de 50 metros si porque me duele bastante hay dolor en las rodillas y este tengo un cansancio severo si sería lo que tengo realmente ahorita bueno eso atendemos entonces ah que amable bueno vamos a fortalecerte más bien tengas más fuerzas más resistencia bueno hagámoslo necesitamos lo siguiente necesitamos bambú chino álamo negro bardana mercadela flor de ocote palo taray entonces bambú chino álamo negro bardana mexicana mercadela flor de ocote palo taray mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos germen de trigo con vitamina E luego proteasa con multivitamínico también lo agregamos vamos a agregar arándano rojo también aceite de aceite sería aceite de linaza bacalao y omega 3 esas son las cápsulas ahora voy a mencionar de nuevo germen de trigo con vitamina E proteasa proteasa con multivitamínico arándano rojo aceites de linaza bacalao y omega 3 de estas cápsulas una de cada uno y se toman antes de cada alimento medio gusto entenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero feliz gracias por su participación gracias a ti Rodrigo y que estén bien todos y me despido con una frase de voltear la más temible de las enfermedades del alma es el furor de dominar hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti gracias por su participación Gracias por ver el video.